Hola niñas, buenos días, así que hoy vamos a ir a un evento que nos invitaron de una marca de acá de Cali, de camisetas, no sé, creo que les puse una foto en Instagram cuando estaba en Colombia Moda, cuando estaban en el stand de ellos que es Spring, tiene una marca que se llama Dulce Púrpura, que es para mujeres, una que se llama Mood, sí, y otra que se llama Tanska, entonces, pues nada, vamos a ir, estoy esperando que llegue Tefa, por mí, no sé si conocen a Tefa, creo que no se las he mostrado, de hecho creo que no les he hecho nunca un vlog con las chicas de aquí de Cali, así que hoy va a ser el día, me voy a encontrar con Meli, obviamente, Meli también va, hace un día radiante, radiante, radiante por un lado porque las montañas, o sea, los cerros, las montañas están nubladas, así que nada, vamos a ir, y entonces voy a esperar que Tefa pase por mí en el taxi para irnos al lugar. Y bueno, pues vamos a ir, ya Tefa me recogió, hola Tefa, saludas, hola, muy bien, y bueno, nada, Tefa es vlogger de moda acá de Cali también, y nada, pues vamos a ir como muy rápido porque vamos a estar de, vamos a estar raro, vamos a estar de, entonces, pues nada, nos vemos cuando lleguemos, que ya estemos como todas reunidas, y grabamos ahí como un vlog. Hola chicas, ya estamos aquí en las oficinas de Pring, y aquí estoy con un mundo de gente, ¿eh? No, mundo de gente, no, corrección, mundo de gente, no. Saluden, me hacen el favor, todos a la cámara, pero déjanos ver, ya va, es que si no, no, ¿cómo los voy a ir enfocando? Por favor, saluden todos. Hola, hola, hola. Aquí, esta es como la movida digital de Fashion en Cali, esta es Pau, blog, J Fashion, Alina, hola, de tu vlog, alinalamor.blogscop.com. A Tefa, ya la vi en la marita cuando vinimos en el taxi, pero di tu vlog, ¿por qué no? Alinalamorsoblog.com. Tomás, Tomás. Joan Sebastián. Y a Joan, primera vez que lo veo, y es igual, como que mucho gusto. Periodista. Periodista digital. Sí, periodista digital, y los invito a laestereo.com. Ajá, súper. A esta loca ya la conozco Pero si quieren entrar MelisaFernando.com Y aquí la precursora de esta reunión Obvio sí, obvio sí Estoy aquí, pues el mío Yo soy LomasElite.com Ahí tienen Ahí están Y nada, aquí estamos Y vamos a empezar a hablar mucho de moda Y aquí hay alguien muy especial Obviamente Hay alguien muy especial Gracias ¿Cómo estás? ¿Nombre? ¿Y qué hacemos aquí? Yo soy Ricardo Cejada, el publicista de Pring Y pues para que se enteren Un poquito más de lo que nosotros hacemos Pueden entrar a la página que es Prinsas.com Listo pues, muchísimas gracias Y nos vemos en un ratito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!